Hola, ¿qué tal? Esperamos que te encuentres muy bien. Recuerda que tu página de internet www.bibliotecas.wab.mx no solo te permite buscar y encontrar información relacionada a libros y espacios bibliotecarios. También puedes acceder a las casi 50 plataformas electrónicas que componen la biblioteca digital. Recuerda que para poder acceder a estos recursos es necesario que pertenezcas a nuestra comunidad y haber creado tu sesión. Si aún no lo haces, dale clic a Biblio Cuenta y luego a Crear Cuenta. Si ya la tienes, simplemente logueate. Esto garantiza el acceso a muchos espacios electrónicos que ponemos a tu disposición. Ahora, en el área de Catálogos, dale clic a Recursos Electrónicos, donde podrás definir tu búsqueda por área, facultad o proveedor. Te queremos mostrar este día la plataforma SpringerLink, probablemente una de las más completas que tenemos para ti y que prácticamente abarca todas las carreras. Encontrarás un menú en el lado izquierdo donde podrás localizar las áreas que difunde. En la parte superior, un espacio para búsqueda por palabra clave, tema o autor. Al centro, las portadas de los libros electrónicos. La actividad reciente en Artículos e Investigación. Y hasta abajo, las revistas y libros electrónicos destacados. Vamos a ver un ejemplo de navegación. Seleccionamos Biomedical Science. Del lado izquierdo te mostrará un detalle de todo el contenido referente a esta área. Te va a enlistar los artículos que ordena por fecha, pero si quieres cambiar el filtro, dale clic a Sort By. También puedes definir el lapso de tiempo en Date Publishing. Así, por ejemplo, mostremos solo los artículos que salieron entre 2014 y 2015. Cada artículo presenta una breve descripción y el nombre de los autores. Puedes simplemente visualizarlo, pero también al darle clic a Download PDF, podrás descargarlo a tu computadora. Incluso, si regresas al inicio presionando Home, puedes, en Libros destacados, darle clic a cualquiera y descargarlo por partes o completito. ¿Qué tal, eh? Te suplicamos, le des mucho de tu tiempo para conocer esta plataforma. Este video solo intentó generalizar sobre el contenido, pero es tu derecho conocerlo y usarlo con profundidad. Bibliotecas Guapa, estamos para servirte. Bibliotecas Guapa Revan